Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a hablar de la Reforma Judicial Federal en Ciernes. Vamos a hacer un análisis de aproximación del proyecto de reforma que ha remitido el Poder Ejecutivo al Congreso, que monta sobre dos patas. Por un lado tenemos ese proyecto de ley que ya ingresó al Senado, y por el otro lado, desde el ámbito del Poder Ejecutivo, se ha creado por decreto un Consejo Consultivo para el fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público. Y si bien ambas iniciativas corren por carriles separados, en rigor tienen, como vamos a ver, puntos de contacto, porque hay cuestiones que están imbricadas en lo que se decida en ambos ámbitos. Esta reforma judicial, con este proyecto de ley, tiene ciertas aristas. Los ejes de ese proyecto son la reorganización de la Justicia Penal Federal con asiento en la Ciudad Autónoma. Por otro lado, se prevé para esa Justicia Federal, en el ámbito de la Capital, la puesta en vigencia del nuevo Código Procesal Penal Federal. A su vez, se define la idea de transferir la totalidad de la competencia de la Justicia Nacional, que integro desde hace 20 años como fiscal de instrucción, al ámbito de la Ciudad Autónoma. Y finalmente, también crea órganos en la Justicia Federal del Interior del país, como fortalecimiento de ese sistema de administración de justicia en el interior. Por supuesto que también toca otra cuestión, que por no ser materia penal, no voy a considerar, que es la reorganización de la Justicia Civil y Comercial Federal, junto a la contenciosa y administrativa federal de la Ciudad Autónoma. Un objetivo que se expresó manifiestamente sobre esta cuestión es desconcentrar el poder de los juzgados federales de Comodoro Pi, y creo yo que la mejor forma para que eso suceda es justamente la implementación del sistema procesal penal federal que sanciona este código, que es un código acusatorio y plenamente adversarial. Justamente esta idea de desconcentrar poder lo da el acusatorio porque separa nítidamente la función requiriente de la de juzgar, de modo tal que se produce este juego de equilibrio en el poder y toma de decisiones, y en consecuencia creo que es una muy buena receta para desconcentrar este poder como objetivo. En definitiva, esa sería una idea, y aparece entonces la segunda pata de este proceso de reforma, que es la creación de este consejo consultivo por un decreto del presidente, que va a asesorar al presidente, y que conforme al decreto esa comisión tiene 90 días para realizar un dictamen técnico, en el cual va a formular recomendaciones y propuestas, y las incumbencias que va a tener este consejo consultivo en base a los propios términos del decreto, en un sentido van por la descripción valorativa con especial indicación de los problemas que se observan para el correcto funcionamiento de la Corte Suprema, del Consejo de la Magistratura y de los Ministerios Públicos. Entre otras cuestiones, como por ejemplo, también considerar el tema de cómo implementar juicios por jurados, otra arista que va a ser incumbencia de este consejo es el análisis y evaluación del modo de finalizar el proceso de transferencia de la competencia en materia penal no federal al ámbito de la ciudad autónoma, y también la manera de reasignar las funciones de los recursos humanos de quienes trabajamos en la justicia nacional. Y cuando vemos estos dos ámbitos de conocimiento que va a tener como competencia el Consejo Consultivo, vemos que se vinculan con aspectos del proyecto de ley, porque de las conclusiones a las que arribe el Consejo Consultivo como problemas del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, obviamente pueden impactar en la reorganización de la justicia, tanto federal de la ciudad autónoma como del interior del país, respecto de la asignación de recursos al Ministerio Público Fiscal y la creación o no creación de los órganos que se necesiten. Por otro lado, esta idea de analizar cómo terminar el proceso de transferencia y la reasignación de recursos impacta sobre esa tercera idea del proyecto de ley, que es la transferencia de la justicia nacional a la ciudad. Desde esta perspectiva, mi pregunta es si es conveniente avanzar con el proyecto de ley antes de que el Consejo haga su dictamen y se evalúen las conclusiones de ese dictamen para ver qué correctivos habría que hacer eventualmente al proyecto de ley que ya se ha presentado ante el Senado. La cuestión es que, aun cuando se decida avanzar con el proyecto de ley de manera independiente a lo que haga el Consejo Consultivo, sí creo que no se debe perder de vista que la reorganización de la justicia tiene que estar en sintonía con la implementación del modelo acusatorio adversarial. Se trata de una reforma refundacional donde los órganos de justicia están puestos al servicio del procedimiento que establece el nuevo modelo procesal penal. Esto es lo que yo he apoyado y vengo apoyando desde hace muchos años. Justamente el canal este lo he habilitado para apoyar este proceso de reforma con estos lineamientos del sistema acusatorio adversarial. Así es como se ha producido la reforma en la región latinoamericana con el regreso de las democracias. La idea ha sido abandonar la cultura inquisitiva y pasar a este sistema acusatorio. Ya casi todos los países de la región lo han logrado. Desde el 92 en Guatemala, el último en hacerlo es Uruguay con el código del 2014. Y Argentina en 2014 sanciona un código. La cuestión es que somos un país federal que tiene los problemas de un país federal para implementar este tipo de reformas y no hay experiencias todavía en la región. Bueno, en rigor si la hay, que es México, que ahora vamos a señalar. Este sistema acusatorio se ha ido convirtiendo a lo largo del tiempo en un sistema acusatorio en su versión más adversarial, con ciertas características que son las que reivindico. Por un lado, ya no hay más expediente, sino que todo se debate en la sala de audiencias, que es la nueva escenografía, con jueces que ya no tienen, no son jueces de despacho, sino son jueces que están 100% en la sala de audiencias. Aparecen dos organismos contraculturales. Tenemos la oficina judicial, que se encarga de todo lo administrativo, con lo cual no solo hay una división entre función jurisdiccional y requerente, que es la esencia del sistema acusatorio, sino también hay una división entre función jurídica y administrativa, lo que permite que jueces y fiscales trabajemos 100% de jueces y fiscales, sin recargar nuestro trabajo con tareas que no son ni jurisdiccionales ni requerentes. A su vez aparece este segundo instituto del Colegio de Jueces, donde está conformado ese colegio por varios jueces, que no son dueños de la causa o del caso, porque ya no hay causa, hay caso, sino que el Colegio de Jueces es el juez natural. Y en el mismo caso pueden intervenir distintos jueces, porque como no hay expediente y todo lo que se produce es en la sala de audiencias, la audiencia da el contenido de la discusión y tras la audiencia se resuelve, no es necesario entonces que haya siempre un único juez trabajando en el mismo caso. Por otro lado, concluye como característica este modelo con una reorganización del Ministerio Público Fiscal, que se pone al servicio de este sistema con la idea de que al dirigir la totalidad de las investigaciones lo tiene que hacer con el Ministerio de Persecución Penal Estratégica, y esa reorganización del Ministerio Público para ser eficaz tiene que romper la estructura refleja tradicional de que está el juzgado número uno y la fiscalía en el mismo caso. Decía que no hay experiencias de países federales, porque el único país federal que lo ha implementado es México, a través de una reforma constitucional del 2008, muy trabajosa, con muchos procesos de capacitación, y a nivel federal lo ha implementado recién a partir del 2016. Con la diferencia respecto de nosotros, que México tiene muchos códigos penales, pero un único código procesal para todo el país, más allá que tiene también una justicia federal. Así que desde esta perspectiva es todo un desafío implementar este modelo en un país federal como el argentino. Estas reformas, como dije, son refundacionales, no solo tocan códigos, sino también las estructuras, las corporaciones, los poderes judiciales y los ministerios públicos. Y todo este paso ya lo hemos dado desde lo legislativo. Tenemos un Código Procesal Penal Federal que fue sancionado como Código Procesal Penal de la Nación en 2014, y en el 2015 se completó ese panorama refundacional con las leyes orgánicas de los ministerios públicos y del Poder Judicial, a su vez también con la Ley de Implementación. Y a esto se le dio continuidad, porque todo esto había pasado en el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y en el gobierno del presidente Macri se sigue con este proceso, y se modifica este código con la Ley 27482, y con algunas modificaciones puntuales en alguna de estas otras leyes, pero no muy significativas. La cuestión es que todo este plexo de normas no es de mala calidad en lo macro, son leyes modernas que van en sintonía con un proceso de reforma de las características que obtuvo como adecuado, pero por supuesto que tienen cuestiones perfectibles, y algunas de ellas son muy trascendentes y no han sido todavía enmendadas. Por ejemplo, a nivel del código, incluso no solo la reforma de la Ley 27482 no concluyó de modificar todos los problemas que tenía el código, sino tal vez creó alguno nuevo, como por ejemplo, poner a los jueces de las cámaras de apelaciones como quienes tienen que realizar la audiencia de clausura, que eso puede funcionar bien, por ejemplo, en las provincias, donde hay pocos magistrados, pero que a nivel federal, de la capital federal, requeriría probablemente otra definición distinta. Por otro lado, a nivel de esa misma ley, recortó la posibilidad de que los auxiliares fiscales acudan a audiencias con fines de juicios abreviados o salidas alternativas, y eso es un recorte importante para un recurso muy valioso para el Ministerio Público. A nivel del Ministerio Público, habría que analizar si esos auxiliares fiscales, el proceso de designación, estabilidad, y las facultades que tienen esos auxiliares fiscales, las facultades que tiene que tener el Consejo de Fiscales como órgano de co-gobierno, junto al Procurador, bueno, la duración de los mandatos del Procurador y de la Defensoría General, que es una cuestión que se le ha asignado a nivel de estudio al Consejo Consultivo. En fin, otra cosa importante dentro del Ministerio Público es cómo se designa al fiscal coordinador de distrito, que van a ser figuras claves. Bueno, hay varias cuestiones, entonces, que reformar y también para el Poder Judicial. Tanto la ley de Poder Judicial como la ley de implementación. Digamos, dinamitan en buena medida la operatividad de las oficinas judiciales y de los colegios de jueces, porque si bien las prevén, dejan a los juzgados, dejan como equipo técnico de asesoramiento al juez o de colaboración con el juez a un grupo de empleados, y las oficinas judiciales se dinamitan con dejar petre o los tribunales colegiados. La idea del colegio de jueces es que el juez natural sea un colegio de jueces integrado por muchos jueces y que para cada caso se arme el tribunal que se necesite, sea un juez de garantías, una cámara de apelaciones o un tribunal de juicio. Así que de esa perspectiva hay para revisar varias cuestiones en esas leyes de implementación. Y una de las cuestiones que creo entonces es necesario pensar si conviene reorganizar y crear órganos de justicia sin analizar la necesidad de esas reformas. Y creo que en esa dirección había sido anunciada la reforma que se iba a proponer. De hecho, en el propio mensaje del Poder Ejecutivo que remite este proyecto de ley al Senado, repasa y describe el discurso que había dado el propio presidente en la Asamblea Legislativa al asumir, donde había señalado que iba a enviar al Parlamento un conjunto de leyes que consagraran una integral reforma del sistema federal de justicia y al mismo tiempo reorganizarla. Y ahora estamos, me parece que solo reorganizando y no dando ese paquete de leyes de reforma integral que serían las correctivas de estos problemas que estoy advirtiendo. Fuera de eso, lo interesante es que se ha convertido en una política de Estado. A través de tres gobiernos seguimos con la idea de implementar este código y eso es positivo. Iba inicialmente a empezar a regir justamente la justicia nacional, que ahora la idea es transferirla a la ciudad. En 2016, eso después se paralizó, pero siguió durante el gobierno de Macri a través de la decisión de la Comisión Bicameral de Monitorio y Implementación, que es el órgano creado para decidir la implementación. Se definió que en junio del 2019 empezará a regir en las provincias de Salta y Jujuy e incluso en noviembre del 2019 esa misma comisión, esa misma Comisión Bicameral, bien digo, ya señaló que iba a seguir el proceso de implementación territorial gradual a través de las cámaras federales de Mendoza, que implican las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis y la Cámara Federal de Rosario, que esos sí van a ser los próximos pasos y ahora vamos a este nuevo paso con este proyecto de ley que estamos analizando, en el cual se señala que en el plazo máximo de dos años va a estar este código vigente para la justicia federal en el ámbito de la ciudad autónoma. Claro que también va con la idea de la transferencia, modificando la iniciativa inicial del 2014 y siguiendo la línea del gobierno de Macri que también pensaba en la transferencia al ámbito de la ciudad. Esta política de Estado, como dije, es saludable, pero ha sido demasiado errática, justamente todas estas idas y venidas en donde se va a implementar es una prueba cabal de esta forma errática de pensar la reforma y además, y esto es más grave, nunca se ha logrado consenso político suficiente. Si uno analiza las leyes sancionadas, la oposición ha votado negativamente en forma masiva casi de manera sistemática a lo largo de los gobiernos anteriores en las reformas que se han, las leyes que se han sancionado y esto es un problema porque una reforma tan trascendente como esta indudablemente creo que necesita de consensos políticos. De esta perspectiva, esa ventaja que tiene convertirla en política de Estado ofrece esta debilidad de que no es una política de Estado ni bien diagramada en términos de coherencia a lo largo del tiempo ni ha logrado los consensos políticos que se arreglan. Lo que sí creo es que toda implementación que se haga o toda ley que se piense para implementar esta reforma en definitiva tiene que ser pensada en función de lo que significa este modelo. De modo tal que creo que los recursos se deben organizar para que sean funcionales con la lógica de esta reforma que es la implementación de un sistema abusatorio de estas características refundacionales donde los órganos de justicia están puestos al servicio de este modelo de sistema de audiencias. Ahora, viendo esto así, la implementación de este código en la ciudad autónoma que es creo el eje central al cual hay que prestar atención en esta reforma que se propone, decide a través del artículo 26 del proyecto de ley que dentro de este plazo máximo de dos años de entrada en vigencia de la ley se va a implementar en la ciudad. Para el fuero federal exclusivamente, ¿no? Y en este sentido es toda esta implementación gradual de la cual ya vine aludiendo tiene esta idea de implementación territorial pero con esta modificación de que se venía pensando en una reforma desde las periferias al centro y ahora se lo modifica. La idea de estos movimientos de implementación gradual han sido estratégicamente empezar por jurisdicciones con baja conflictividad reconozco que no sé si Salta y Cujuy a nivel federal tienen baja conflictividad pero la idea es esa de buscar implementarlo primero en jurisdicciones con baja conflictividad por ensayo y error ir corrigiendo monitoreando los problemas con los cuales se topa la reforma y a partir del avance digamos del tiempo y mostrando el éxito que en esas jurisdicciones con baja conflictividad se va logrando ir expandiendo la reforma al resto de las jurisdicciones. Bueno, hoy estamos me parece modificando otra vez esta lógica porque va a empezar a funcionar en el ámbito de la capital federal de toda la justicia federal que obviamente mantiene niveles altos de conflictividad si bien hay muchos órganos allí que es una ventaja respecto de las provincias. Por otro lado la propia comisión bicameral inauguró en noviembre del año pasado también una nueva forma de implementarlo que es a través de una implementación gradual normativa de modo tal que ciertas normas del código federal empezaron a regir en todo el país ensambladas en el código en el código que nos rige con lo cual habría que pensar si esa esa política es una política que conviene seguir con la implementación de otras normas del mismo modo que se ha hecho con algunas algunas disposiciones por otro lado se mantiene obviamente la comisión bicameral de monitoreo e implementación del código como el órgano que va a definir esta implementación y entonces en el artículo 27 se le encomienda en este proyecto de ley que la comisión haga las cosas necesarias para que en el plazo máximo del 26 esté implementado en la ciudad autónoma desde esta perspectiva la implementación del código es me parece el eje y la reforma del fuero federal creo que tiene que estar pensada desde la implementación de ese código el proyecto de ley lo que hace es trabajar sobre la reorganización de los tres fueros que hay en el ámbito penal en la capital federal lo que propone es la unificación del fuero criminal y correccional federal con el fuero nacional en lo penal económico y una pregunta intuitiva si quieren que me hago es si es conveniente a través de la especificidad del fuero penal económico en el ámbito de la capital propiamente dicha con la problemática de las causas que tiene es conveniente unificarlo con el fuero criminal y correccional por supuesto que en el ámbito del interior del país esta jurisdicción ya está en los jueces federales penales pero bueno es una pregunta que bueno también la he escuchado que la están haciendo algunos colegas por otro lado respecto del fuero nacional criminal y correccional obviamente el traspaso de la competencia es la política que se suscribe y que como dije tiene una continuidad con el gobierno del presidente Macri que proponía la misma idea desde el programa Justicia 2020 la idea entonces es que este fuero nacional va a ir desapareciendo pero va a ser de manera progresiva como vamos a ver la cuestión es que con esta unificación del fuero criminal y correccional federal y el fuero penal económico estos serían los órganos que lo conformarían 17 tribunales orales 12 existentes y 5 nuevos con nuevas secretarías que se crean por ley también junto a los cargos de los jueces una cámara de apelaciones con 4 salas que se da a través de la fusión de las dos cámaras con sus dos salas cada sala va a tener por supuesto los tres miembros que ya están creados y después la gran novedad aparece con la aparición de 46 juzgados en lo penal federal que son los 23 existentes dados por la fusión entre los dos fueros y 23 nuevos juzgados que se crean y que se van a conformar en cuanto al plantel sí con cargos de jueces nuevos pero el traspaso de secretarías de los 23 que hasta ahora tienen dos y se van a desdoblar esta sería digamos la cantidad de agencias totales que va a tener y la pregunta que hay que formularse es qué pasa con el colegio de jueces respecto de esta lógica porque seguimos creando órganos a la vieja con la vieja estructura mental de digamos organismos petrios y organización cuasi feudal digamos y a su vez también hay que preguntarse por la infraestructura edilicia que tal vez se lo puede presentar como que eso no es importante pero sinceramente los cambios hacia modelos acusatorios adversariales requieren tener infraestructura adecuada porque las salas de audiencias son muy importantes tienen toda una simbología y en la experiencia que hemos tenido en el ámbito de la justicia nacional respecto de los procedimientos de flagrancia que se hace con este mismo sistema de audiencias bueno no hemos logrado en muchos de los casos contar con salas de audiencias potables que presenten esa simbología y eso le resta seriedad al modelo de administración y no lo pone de cara a la sociedad que es hacia donde debe ser presentada la idea de esta creación de juzgados con traspaso de secretarías también me parece que tiene cierto anacronismo creamos juzgados con estructuras y qué pasa entonces con la idea de las oficinas judiciales y qué pasa con estas unidades de soporte tan potentes en lo jurídico para el juez todos estos modelos están pensando en jueces que trabajen prácticamente solo por supuesto podrán tener algún asesor algún digamos algún empleado algún funcionario que los asista con soporte jurídico pero tienen que estar sentados en la sala de audiencia tomando decisiones sin delegar funciones justamente la ley prohíbe delegar funciones el artículo 9 del nuevo código prohíbe la delegación de funciones y la sanciona desde lo disciplinario hasta la nulidad de esa delegación de funciones de hecho el proyecto habla que la creación de estos 23 juzgados con 23 jueces nuevos va a permitir que no se deleguen funciones pero sin embargo estimo que existiendo estas secretarías la posibilidad de delegar funciones es inevitable en fin desde esa perspectiva tengo serias dudas además si 46 jueces son los necesarios en el proyecto no hay ninguna no se no se explicita ninguna ningún análisis de trabajo de campo que permita pensar que la carga de trabajo que van a tener que asumir desde el fuero federal unificado requiere de la existencia de 46 jueces y en cuanto a los jueces de cámara bueno la pregunta es ¿serán suficientes en rigor a contrapelo de los 46 jueces de primera instancia o de garantías si son suficientes porque como dije en la reforma del código los jueces de cámara van a ser los que celebren las audiencias de clausura que son audiencias muy importantes dentro de esta estructura porque no solamente analizan un montón de cuestiones que se van a dar en esa audiencia de clausura sino que en caso de la acusación propere el requerimiento de elevación transita hacia la etapa de juicio van a proveer la prueba con lo cual la admisibilidad de la prueba con lo cual son audiencias donde se prepara el juicio bueno como dije para las provincias tal vez esa solución ha sido una solución interesante por la cantidad de jueces de primera instancia y la cantidad de al ser la cámara de un tribunal colegiado digamos multiplicaba la cantidad de jueces que esperaban en audiencias de formalización y audiencias de clausura pero en el ámbito de la justicia federal pensar en cuatro salas con tres miembros cada una y por oposición 46 jueces de garantías bueno me parece que desbalancea y además si estamos pensando en desconcentrar poder bueno dejar pocos jueces en la cámara también es una forma de que el poder quede concentrado en fin a eso se suma que los 23 juzgados nuevos se van a implementar de manera inmediata a través de subrogancias de los jueces nacionales con un procedimiento que prevé la intervención de la cámara nacional de casación penal del consejo de la magistratura del poder ejecutivo y del senado de la nación dándoles acuerdos para lo cual solamente van a poder estar como máximo un año y medio en funciones hasta la designación de los titulares definitivos en base a los concursos y la pregunta ahí que también me formulo es si a través de estas 23 jueces subrogando en federal va a haber buena calidad de servicio de justicia en la justicia nacional que como dije se va a ir borrando pero todavía tiene bastante tiempo por seguir prestando funciones como lo hace justamente en el ámbito federal también se modifican estructuras de los ministerios públicos para el ministerio público fiscal se prevén la creación de 23 fiscalías y como vemos entonces otra vez estamos espejando fiscalías conjugados se prevé que esas 23 fiscalías van a tener una secretaría cada una y también cinco fiscalías ante los tribunales orales con la misma lógica espejada también con una secretaría pero que esa estructura refleja esa anacrónica por supuesto y además no se prevén no se las primero no se las pone en funcionamiento hasta la designación de los titulares y tampoco se le prevén los recursos con los que materiales ni humanos con los que va a operar a diferencia de lo que se prevé con los juzgados por este traspaso de secretarías si bien la ley el proyecto de ley habla de una secretaría cada una con lo cual daría por ahí la sensación de que se da la dotación cuando uno ve los cargos que se crean se crean solo los cargos de secretario de esas fiscalías con lo cual solamente va a estar el fiscal y un secretario que hoy la verdad es que tiene más sentido que dar cargos de auxiliares fiscales que de secretarios en fin desde esa perspectiva es como se plantea el ministerio público fiscal y respecto al ministerio público de la defensa se prevé la creación de ocho defensorías ante los juzgados de primera instancia y las cámaras también con una secretaría cada una y tres defensorías ante los tribunales orales lo mismo sucede no se prevé dotación de personal más que el cargo de secretario según el anexo que acompaña al proyecto de ley y la pregunta aquí que me hago y que yo no tengo respuesta porque no conocen la cuestión es si la creación de esta fiscalía son suficientes y son necesarias y esto además entrelaza con una incumbencia que va a tener el consejo consultivo que va a tener que analizar la posibilidad de integrar mediante convenios a los colegios públicos de abogados en las respectivas jurisdicciones para que en base a esos convenios refuercen la defensa oficial bueno la idea de si son suficientes o innecesarias viene un poco también creo de la mano de que se resuelva sobre esa cuestión y los convenios que se celebre que en el ámbito de la capital federal pueden ser convenios que provean una cantidad interesante de defensa particular como defensa oficial asociada a la defensa oficial pasando a la cuestión de la transferencia de la totalidad de la competencia penal no federal a la ciudad autónoma como señalé esta es la política de estado que se ha implementado desde el gobierno de Macri y que continúa con el gobierno del presidente Fernández y en base a eso el artículo 28 prevé la transferencia de esta competencia al ámbito de la ciudad autónoma y para eso en el artículo 29 como ya se vino haciendo con las transferencias parciales que se fueron dando se le encomienda al poder ejecutivo suscribir en el plazo máximo de tres años los acuerdos y convenios que resulten necesarios para la implementación con el poder ejecutivo de la ciudad y la cuestión es que también como se venía dando en los convenios de transferencia anteriores la situación digamos es una dinámica compleja porque recién se perfecciona con la entrada en vigencia de la ley de la ciudad autónoma que apruebe ese convenio que pueda ser celebrado entre los poderes ejecutivos así que tiene todo un trámite muy complejo que puede demorar tiempos se habla de máximo de tres años pero si tenemos en cuenta que la última transferencia la habilita el Congreso de la Nación en el en 2011 recién en 2018 la ciudad autónoma lo aprueba bueno la verdad que los tiempos más allá de de lo que se prevea y sin sin los consensos políticos que por ahora no sé si en esta cuestión estarán pero no se están dando en lo macro bueno es difícil pensar cuándo va a completarse en definitiva esta transferencia por supuesto que como sucedía antes también se prevé que hay una transferencia de los recursos presupuestarios claro la cuestión es que ahora como vamos a ver esos recursos presupuestarios van muy atados a los recursos humanos y esos recursos humanos si se transfirieran sería mucho más sencillo de que la partida de sueldos se transfiera pero bueno como vamos a ver tampoco está claro cuáles son los recursos humanos que van a terminar siendo transferidos precisamente el artículo 31 brinda una solución para esa transferencia respecto a los recursos humanos para lo cual dispone que el Estado Nacional se compromete a transferir a la ciudad autónoma los cargos de magistrados funcionarios y empleados que integramos el fuero nacional en lo criminal y correccional y para que no quede en duda de quién son todos los transferidos o transferibles menciona los órganos la Cámara Nacional de Casación Penal la Cámara Nacional de Apelaciones los tribunales orales los juzgados nacionales los tribunales orales y los juzgados nacionales de menores el juzgado nacional de rogatorias y los juzgados nacionales de ejecución penal claro que condiciona esa transferencia a una manifestación expresa de consentimiento por cada uno de los agentes para ser transferido salvo que ya lo hayan manifestado o que lo manifiesten en el futuro esto mismo aplica también para quienes integramos el Ministerio Público y prestamos funciones en el fuero penal nacional digo tanto el Ministerio Público Fiscal como el Ministerio Público de la Defensa y para los que ya no hayan manifestado esa vocación de ser transferidos al ámbito de la ciudad se otorga a todos los que no lo hemos hecho el plazo máximo de cuatro meses desde la entrada en vigencia de la ley comunicándolo al Consejo de la Magistratura o a los Ministerios Públicos a las cúpulas de los Ministerios Públicos respectivamente para traer tranquilidad digamos a la decisión de traspaso el artículo 32 señala que los magistrados funcionarios y empleados van a conservar la categoría la intangibilidad en las remuneraciones la antigüedad la obra social y los derechos judiciales claro que hay una cuestión que compete al Consejo Consultivo que puede tener impacto para la toma de decisiones que tengamos que hacer quienes trabajamos en la justicia nacional es que este Consejo Consultivo como señalé tiene que analizar y evaluar cómo finaliza el proceso de transferencia y cómo reasignar funciones de los recursos humanos y sin dudas esas conclusiones respecto de cómo reaccionar los recursos humanos será una cuestión respecto a la cual estaremos expectantes quienes integramos la justicia nacional para nuestras tomas de decisiones finalmente el último capítulo que tengo que referirme es cómo se reorganiza o cómo se organiza el fuero federal penal para el resto del país en este sentido el proyecto toma un proyecto anterior un proyecto de los senadores de senadores en 2018 presentaron una propuesta que aquí se toma que es crear varios juzgados en el interior del país cargos de jueces y juzgados y también fiscales y defensorías respecto de los juzgados se crean 85 juzgados federales en lo penal que ya no van a tener competencia múltiple cuya dotación viene en base a una transferencia de las secretarías de los juzgados que ya existen y se crean 85 cargos de juez de primera instancia bueno otra vez la idea de crear estructuras a la vieja usanza que son incompatibles con estos modelos de oficinas judiciales y colegios de jueces es cierto que la poca cantidad de magistrados en algunas jurisdicciones provinciales digamos dificulta la implementación de colegios de jueces pero son instituciones contraculturales muy importantes que van a ser al éxito de la reforma en cuanto a los ministerios públicos respecto del fiscal se crean otra vez 85 cargos de fiscal espejados con la idea de los 85 juzgados si no hay dotación ni para las fiscalías previstas en la ley ni para las nuevas defensorías que también se crean 23 cargos de defensor ante la jueza de primera instancia en el caso de las dotaciones de estas unidades lo que dispone el proyecto de ley es que los titulares de los ministerios públicos deberán tomar las medidas conducentes en materia de dotación de personal para asistir a estos defensores y a estas fiscales cargos de fiscales que se crean en definitiva es la misma lógica que se utiliza respecto de las 23 fiscalías de la capital federal las 23 fiscalías federales con una diferencia que en el ámbito de la capital federal la dotación de recursos justamente a partir de esta idea de opción que vamos a tener quienes integramos justicia nacional de no ser transferidos al ámbito de la ciudad va a generar que haya recursos disponibles en el ámbito de la capital pero esto es más dificultoso obviamente en el interior del país con el agravante de que en este modelo al cual vamos los ministerios públicos el ministerio público fiscal es el que hace las investigaciones y el que necesita tener la estructura no así los juzgados que deberían desaparecer como tales y que tener jueces algún equipo de colaboración con los jueces y una gran oficina judicial que preste toda la logística para la celebración de las audiencias bueno esta es una gran duda entonces de cómo si está bien diseñado esto por supuesto que toma este proyecto y también eso lo convierte en una suerte de política de Estado pero bueno ese proyecto en definitiva no ha sido aprobado en su momento y habría que ver si los órganos que decide crear son estrictamente los necesarios en base a las cargas de trabajo que allí a diferencia de lo que sucede con los juzgados federales si aquí se analiza hay un análisis que reproduce este proyecto de por qué la necesidad de crear en cada una de las jurisdicciones estos cargos y estas agencias que se crean la pregunta también que me hago es si no es necesario vincular la creación de todos estos cargos al cronograma de implementación para ver si debe hacerse de manera ya si eso debe hacerse o se va a ir haciendo de manera escalonada con un cronograma respecto de las implementaciones que en definitiva se vayan haciendo desde el código federal hasta aquí hemos llegado la idea que propongo es algo que ya señalé en algunos de los videos la implementación requiere ser pensada cuidadosamente debe ser implementada con recursos y sin improvisar la reasignación de recursos parece ser más importante que la agregación de recursos nuevos Argentina no es un país que tiene ya recursos humanos pocos recursos humanos asignados para la administración de justicia el problema es cómo distribuir esos recursos en base a cargas de trabajo y está muy claro que hay que implementar para el éxito y que toda la reforma que se haga tiene que estar pensada en este modelo de administración de justicia que va de cara a la ciudadanía para recuperar credibilidad en salas de audiencia que son ámbitos donde se pone humanismo civilidad y se logra pacificación coincido con algunas frases del presidente de la nación que dio frente a la asamblea legislativa al asumir y que reproduce el mensaje 51-20 de este proyecto de ley que estamos analizando allí decía que mejorar la calidad de derechos humanos y cívicos implica también superar esta pobre calidad institucional en la que vivimos y también señalaba que sin una justicia independiente del poder político no hay república yo estoy convencido de estas dos afirmaciones y creo que en definitiva lo que tenemos que lograr es un mejor servicio de justicia toda reforma que se haga en ese sentido va a contar con mi apoyo muchas gracias gracias Gracias.